ok este es el vídeo número 29 del curso de php vamos a entrar a otro tema interesante el número 9 envío de datos de un formulario controles de tipo texto y submit ingresamos ahí debemos recordar que todos estos contenidos los enlaces en particular quedan disponibles en la descripción del vídeo en la caja inferior vale también debemos recordar que todos estos materiales son de estudio y la autoría propia la elaboración de todos los contenidos textuales y de código fuente son fueron creados por tutoriales programación ya ok entonces vamos a empezar a entender todo esto cuando trabajamos estudiamos o sencillamente navegamos por la web para cuestiones de entretenimiento y tareas que son cotidianas entre otras tareas cotidianas a la hora de ingresar información para procesamiento para guardar datos se necesita un medio para ingresarlo ingresar esa información y el medio son los formularios los formularios html ese es el medio estándar que ofrece html para enviar datos al servidor pensemos que estamos en una red social y hay una casilla una caja un área de texto en donde podemos ingresar un mensaje a enviar lo que facilita es ingreso de información es esencialmente los formularios si estamos en un lugar donde pagamos la factura de la electricidad del servicio eléctrico es necesario por ejemplo ingresar el número de la factura el número de la cuenta todo depende de cómo se realice el pago como los datos que solicite la empresa para realizar el pago electrónico ahí también especificamos el banco el tipo de cuenta si es una cuenta corriente una cuenta de ahorros o si deseamos pagar utilizando una tarjeta de crédito ok si estamos operando un sistema crm un gestor de relaciones con el cliente de comunicaciones con el cliente entonces ahí pensemos que queremos buscar a alguien filtrar los datos para encontrar a esa persona los registros los datos relacionados digamos con jaime gutierrez habrán campos en donde el usuario ingresa esa información para escribirla y también habrán botones para realizar la búsqueda cuando iniciamos sesión otro ejemplo podría ser cuando iniciamos sesión en un sitio web nos solicitan la con el correo electrónico el nombre de usuario y la contraseña el proceso para el manejo de formulario requiere generalmente dos páginas en php en dos páginas una que tiene el formulario html y otra que procesa los datos cargados en el formulario podemos tomar el último ejemplo vamos a iniciar sesión en un sitio web entonces escribimos el correo y la contraseña el primero sería el formulario y para verificar si podemos iniciar sesión sería otro archivo en el que el cual se encarga de procesar los datos hay digitados bien la estructura mínima de un formulario es la siguiente para la entrada de un nombre de persona un objeto text y un botón para el envío del dato al servidor aquí tenemos ese código bajemos un poco vamos a estudiarlo entonces tenemos un típico documento html las etiquetas html head body y vamos a ver algo nuevo que es por aquí básicamente en este bloque esto que estoy resaltando se crea un formulario ht ml cierto un formulario dice bajo qué método quiere enviar los datos o solicitar datos post es para enviar datos para que generalmente se guarden en el servidor también está get put delete etc hay muchos y la acción la acción es básicamente el segundo archivo el cual se encarga de procesar los datos cuáles datos el nombre en este caso aquí hay un input un input pensemos que es un campo un lugar donde podemos ingresar información en este caso de tipo text textual a b c x y z 1 2 3 cualquier símbolo vale y este es el nombre que recibe el campo pensemos que es el nombre de variable para ese campo y es el que es capaz de procesar php detrás de cámaras exactamente en este archivo tenemos además otro input pero este de tipo submit qué papel juega ese botón ese botón es el que se encarga de subir los datos y contactar hacer la solicitud a este archivo página 2.php es el el que se encarga de hacer de capturar de leer este dato de leerlo exactamente para realizar algún procesamiento un procesamiento que puede consistir almacenar en una base de datos esta página aquí nos mencionan está completamente codificada en html esto es código html puro es decir no hay un script en php el formulario contiene elementos html puros es lo que podemos encontrar en la especificación html la etiqueta form nos permite definir un formulario una página este elemento tiene dos propiedades las que habíamos nombrado action y meta ya conocemos sus funciones la propiedad action indica el nombre de archivo que recibirá los datos ingresados por el operador cuando dicen el operador se refieren al usuario esos datos serán enviados al servidor cuando se presione el botón submit este botón la propiedad method indica que se organizan esos datos para enviarlos al servidor pudiendo ser mediante los métodos pod o get que son los métodos http más comunes nosotros le podríamos preguntar a ver a aquí voy a iniciar sesión otra vez aquí en chat gpt ok preguntemos aquí cuantos métodos http existen a ver que nos responde son 8 son como las notas musicales de la web get post put delete head options connect trace prácticamente son los bloques de construcción los átomos de la web son 8 se les conoce como métodos o verbos http verbos porque disparan una acción ok listo dice para crear un cuadro de texto ya sabemos que es con input indicando el tipo hay tipo numérico tipo fecha tipo hora hay de tipo color de tipo file para poder subir un archivo al servidor etcétera es lo que nos mencionan aquí por último todo formulario tiene un botón de tipo submit ese submit básicamente es el que dispara la acción se pone en contacto con la acción que para este caso concreto es página 2.php en este tutorial tienen la convención de nombrar página 1 página 2 a mí no me gusta realmente esa convención a este lo podría llamar index.html y al segundo archivo podría llamarse procesar datos entonces qué ocurre ahí en parte el código html pero aquí en esta isla de código php dice se va a mostrar en pantalla el nombre ingresado es y lo que se capture en la variable nombre pero porque aquí dice request recordemos que tenemos un cliente y tenemos un servidor el cliente envía una solicitud request por eso ahí dice request que es un objeto especial en PHP que se refiere a la solicitud como tal y estamos leyendo el nombre ese nombre viene del formulario y cuando él responda nos va a enviar nuevo contenido que sería todo esto pero ya renderizado inclusive esta sección de PHP el servidor se encarga de hacer ese procesamiento ahí mismo y evidentemente la respuesta es un objeto response viene una explicación adicional bajemos un poco para acceder al dato en PHP se cuenta con el vector llamado request indicando como subíndice el nombre del cuadro de texto pero podríamos recordar a cual campo de texto se refiere aquí en el archivo página1.html este es el campo de texto cuyo nombre es cuyo nombre es variable el name es nombre podría llamarse también nombre completo nombre, primer nombre, etc. cualquier nombre cualquier nombre de variable que sea relevante ahí está bien porque lo que vamos a pedirle al usuario es el nombre listo para acceder a ese objeto a ese valor perdón utilizamos el objeto request que es nativo de PHP ok con ese mismo objeto request podemos acceder a cualquiera de los controles que integren el formulario eso es interesante aquí hay que tener algo en cuenta y es que PHP nos ayuda a abstraer nos ofrece ya objetos que permiten representar una solicitud no debemos hacer nada intrincado nada complicado o algo avanzado para poder leer esos datos que vienen desde el cliente ya es un recurso por defecto que viene en en el lenguaje como tal listo y los datos se muestran de esta manera este es el problema resuelto página1 vamos a a trabajarlo aquí listo entonces voy a cerrar todo esto aunque no importa esperemos ahí a que se cargue todo esto está un poco demorado ni siquiera nos deja ir a otra página parece que ya entonces vamos a ir hasta hasta donde tenemos la carpeta del curso php php esenciales y aquí creamos otro servidor php escribamos php perdón listo vamos a escribir es c09 formularios puede ser listo y hacemos lo siguiente ese archivo index queda tal o sea el nombre del archivo está bien esto lo quitamos aquí vamos a incluir algo creemos un nuevo archivo que se llame es el demo 0901 ok e listo se perdió demo 0901 escribamos aquí formulario punto puede ser html pero bueno este debería ser php porque debería poderse llamar desde index.php entonces digamos aquí es un acomodamiento adicional básicamente ahí pegamos el código que corresponde con la página digamos de inicia en donde nos piden nos solicitan el dato que debe digitar el usuario listo y el segundo archivo corresponde con el recurso que debe alcanzarse que se debe consultar por medio de post listo entonces aquí sería demo 0901 escribamos aquí procesamiento punto php ese será el archivo que va aquí peguemos el código en este archivo vale entonces este archivo el primero que creamos lo vamos a referenciar desde aquí para que se haga link click podemos ejecutar ahí se está cargando la página nos dice ingrese su nombre es decir se está rende se ha renderizado este contenido si creo que esto se puede abrir en una pasta en una pestaña no funcionó escribamos aquí nos piden el nombre escribamos por ejemplo oscar romero le damos clic en confirmar este botón confirmar está representado por este código hay un error hay un error dice un define array key nombre dice que no encuentra esto a ver ejecutamos nuevamente voy a escribir aquí oscar romero esto se alcanza a mostrar pero luego se sale pero yo creo que ya es más un problema del sitio como tal porque en procesamiento sencillamente queremos renderizar este contenido dice un define array intentemos nuevamente voy a escribir mi nombre ahí alcanza a aparecer pero luego desaparece así de forma arbitraria dice nombre ingresado es que pasa si aquí como es de tipo post vamos a decirle post refrescamos dice que no lo encuentra pero si está definido en el formulario que podríamos hacer pues esto es funcional aquí ya es un problema de REPL si nosotros revisamos el ejemplo aquí nos piden el nombre voy a escribir oscar romero y ahí se muestra el código es correcto el problema es con la plataforma como tal quizás tengan que arreglar algo en REPL porque este comportamiento no es normal o sea aparentemente se refresca la página voy a hacer un arreglo temporal quizás nos pueda voy a escribir aquí como finalizar la ejecución de un script PHP la función esta exit que es una salida digamos no abrupta a ver refrescamos esto escribamos aquí ese texto aún así la página se refresca sigue siendo un problema de REPL no es nada grave realmente funciona eso pasa a veces con este tipo de servidores haré lo siguiente online editor por PHP a ver qué página el primero que nos recomienda es PHP sandbox entremos ahí tan 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 a ver pero no no permite crear formularios este no intentemos con este que se llama phptexter.net el no se ve seguro el de code sandbox busquemos aquí php a ver si uno de estos sirve aquí un archivo index ok entonces observen esto voy a copiar este código lo voy a pegar aquí luego vamos a crear otro archivo creemos otro archivo que se llame procesar así para abreviar procesar.php y ahí pegamos el segundo código aquí nos pide que procesar.php parece que no guarda cambios nos pide iniciar sesión voy a hacerlo con github a ver a ver dónde podemos ejecutar esto dónde está el botón debe tener el botón de detener a ver voy a refrescar la página entera a ver voy a refrescar la página entera parece que borró todo intentémoslo a ver qué pasa no perdemos nada no perdemos nada ganamos experiencia aquí sigue solicitando inicio de sesión voy a entrar le doy site again le digo que con las credenciales full stack developer voy a decirle que para personal team name voy a escribirle aquí coders voy a trabajar con el plan gratuito new sandbox voy a buscar php ahí está ahí se está iniciando una micromaquina virtual veamos el archivo index.php creemos aquí procesar guardamos creemos otro archivo que se llame procesar que será el archivo que se ejecute en el servidor y ahí va este código como refrescamos esto digamos la refresh nos carga el formulario voy a escribir aquí por ejemplo Oscar Romero y aquí no hay problema ustedes pueden observar en vivo lo que sucede en determinadas ocasiones con las herramientas y no se trata de que nuestros conocimientos sean escasos o erróneos las herramientas también fallan o pueden tener algún bug un error propio de la plataforma y quizás nosotros no podamos corregirlo puede existir algún truco para evitar esto pero ya no es problema del código es problema de la plataforma del ambiente de ejecución resolveremos este problema propuesto en el siguiente video para seguir afianzando aún más el conocimiento de php del ambiente